¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, familia! ¡Aguas, familia! ¡Aguas, aguas! ¡Viene doña Severina Cardona de las prestamistas, la más cabra! ¡Miñona! ¿Dónde está este infeliz gusano? ¡Esa limaña traicionera! ¡Esa cucaracha traidora! ¡Dispense! ¡Pero el beñame insanabria te fue! ¡No vive! ¿Y cómo es que sabe su nombre todo completito? ¡Ay, no! ¿Cómo se llama? Voy a la cocina a ver si se me pegaron los frijoles. Dígame dónde está ese Benjamín o va a conocer de lo que es capaz Severina Cardona de las prestamistas, la más cabreona. ¡Qué carocha! ¡Corazón en pedaz! ¡Lapisito! Te iba a decir que... Hasta que te encuentro, págame inmediatamente todo lo que me debes. Ahorita mismo, o te doy una bofetada, que va... ¡Ah! ¡Que te voy a hacer temblar los sesos! ¡Ah, no! ¡Los sesos no! Yo la conozco, de veras. Y tú lárgate de una vez. ¿Por qué? ¡Vete! 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 Y siempre me jure justo cuando se va a poner chida la bronca. Esta fue la doña, esta es la doña fedia. ¡Ah! Doña Severina, que gusto que nos siga acompañando. ¿Guste el cafecito? Nada de cafecito. Lo que quiero es que este desgraciado, embaucador, me pague lo que me debe. Eso que me cumpla. ¡Ay, ya, a ver, a ver! ¿Cómo está eso de que quiere que le cumplan? ¿Cómo está eso? Este méndigo chaparro. Me bajó el sol, me bajó la luna y las estrellas. Ahora sí, como dice José José. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, no! Pues ahorita mismo voy a hacer que te regrese la memoria. ¡Ah, no, 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 no te me... ¡Ay, está de patada! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Y de pronto un día de suerte se me hizo. ¡Sí! Siente. ¡Quierta! 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 ¡Ah! ¡Eso fue en cámara! ¡Rápida! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Buena! ¡Buenas tardes! Aquí la pelotita de Villar y yo. Disculparán a Lagartija, Elvina. Pero venimos de una asociación humanitaria, Ontoy, encargada de ayudar a aquellos que han perdido la memoria. Nos enteramos que por aquí hay un desmemorial. Y venimos a entregarle el apoyo de... ¡Un millón de pesos! ¡Ay! ¡Ahora sí ya estuvo! ¡Ya cobré! Si no es con cuerpo mático, pues por lo menos con Villullo. Y yo también voy a cobrar lo que le deben a mi mamá. ¡Espérense, espérense! Bueno, ya, si ustedes se les demore, ahí está su lana. Por eso y por qué están agarrando. Y a su mamá sí le pago. ¡Soy rico, guita! ¡Rola, licenciada, soy rico! Ahora sí voy a recuperar mi taxi, lo voy a dejar como nuevo, así. Azul chiclamino con tantito verde vermellón, sus faros de alógeno, sus pejitos, sus zapatitos colgando, su peluche en el tablero y la placa de atrás que diga ¡Feras y decentes, ni me las presentes! ¡Aquí! ¡Qué asco! A ver, a ver, a ver, ve con un momentito con lo que no te acordabas de nada. ¿Qué? ¿Por qué estoy agarrando esto? ¿Por qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Adónde voy? ¿Por qué se terminó López Dóriga? ¡Ay, pues! Si no se acuerda de nada, de seguro tampoco va a recordar que le dimos este dinero. Así que con permiso. ¡Vámonos, jefa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No están manchadas! ¡Somos una familia sin suerte! ¡Y un gafisí sin suerte! ¡Porque se hicieron mensos con mi lana! ¡Nada de mensos! ¡Con unos fregadazos le regresamos la memoria! ¡Con unos besos! ¡Con unos besos! ¡Un beso! ¡Bésala, bésala!